El Rey de Gloria 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 So we'll sing hallelujah Till you come again And we'll dance in your presence Till you come again Yes we will God And we'll sing in your presence Till you come again Yes we will God And we'll dance in your presence Till you come again Oh yes my God Oh yes my God And we'll sing hallelujah Till you come again Yes we will sing hallelujah Till you come again Till you come again And we'll dance in your presence And we'll dance in your presence 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 Oh, I just want to be with you, oh, I just want to be with you, oh, rey de gloria, rey de gloria, llena, no, contigo yo quiero estar, contigo yo quiero estar. Levanten tus manos en este lugar y yo quiero que el pueblo de Dios estén de pies, aleluya, porque estamos aquí para ser participantes de su presencia, aleluya, cuando quieres ser participantes de su presencia y gracias a Edwin por esta canción, me da un aplauso para él, aleluya. I can't wait to hear your songs, they're amazing. La persona que está al lado de ti puede cargarle la mano de tu amigo, amiga, esposo, esposa, hijo, hija, familia, agárratele la mano a ellos. Porque esto es familia, en la palabra dice que al final de todos no vamos a tener ministerio, no vamos a tener edificio, sino todos nosotros como un pueblo vamos a tener un sola voz. Una sola voz, una sola voz y todos juntos vamos a decir santo, santo, santo al único rey que es el rey de gloria, que es el rey de gloria. Pero algunas veces pasamos por pruebas y por dificultades que nos impida ser genuino con él, que nos impida entrar en una atmósfera de intimidad con él. Y Dios quiere romper ese yugo, Dios quiere romper esa mentira que dice que no podemos acercarnos a él. Tu oración puede tocar a él, tu adoración tiene poder, sabías eso, que cuando tú abres tu boca hasta que el infierno se tiembla porque tu adoración estás proclamando la gloria de Dios. Y cuando tú adoras al Señor, el Señor quiere escucharte, Él quiere escuchar lo que tu corazón está diciendo a Él. Él no quiere tu título, no, Él no quiere tu rutina, simplemente Él quiere tu corazón, tu corazón. En la palabra dice que va a tener muchas personas que no van a ir al cielo porque con su boca adora al Señor pero su corazón está lejos de Él. Eso porque yo estoy diciendo, abra tu corazón, abra tu corazón a Él. Deja que Él entra en las profundidades de tu alma para que tú puedas perdonar a aquellos que tienes que perdonar. Para que puedas sanarte de las raíces de almalgura que tenemos en nuestro corazón. Vamos a ser real delante del trono del Señor porque hay personas aquí que necesitan ánimo. Hay personas aquí que necesitan una palabra divina del Señor diciendo que si Él está contigo como un poderoso gigante. Que si Dios tiene la última palabra, que si podemos ser más que vencedores. Pero primeramente tenemos que abrir nuestro corazón a Él. ¿Cuándo están dispuestos a abrir su corazón al Señor? Constantemente, así es. Oh, venga al altar, el Padre esperando estás. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Jesús está llamando. ¿Has venido al final de ti mismo? ¿Tienes llorar de la bebida del malo? Jesús está venido. Ahí en español cantemos. Oh, venga al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Señor. Oh, venga al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo, Jesús Leave behind your regrets and mistakes There's no time, there's no time to go came Jesus is calling Bring your sorrows and trade them for joy From the ashes a new life is born Jesus is calling Oh, come to the altar The Father's arms are open wide Tu vida fue comprada con sangre de Cristo, Jesús Oh, come to the altar El Padre esperando está Tu vida fue comprada con sangre de Cristo, Jesús Abre tu corazón en este instante Y trae tu corazón delante del trono de Señor Tú eres digno, Señor Let's close your eyes Jesus, aquí donde tú estás, cierra tus ojos Cierra tus ojos Porque yo siento que el Espíritu Santo está caminando en este lugar Y yo no quiero que tú pierdas este momento Yo no quiero que tú pierdas este momento Yo no quiero que tú pierdas este momento I don't want you to lose out in this moment Just close your eyes Cierra tus ojos No seas distraído Don't get distracted Y de aquel Espíritu Santo Toca tu corazón en este instante Porque tú no vas a salir de este lugar La misma manera que entraste Tú no vas a salir de este lugar La misma manera que entraste Dios va a cambiar tu vida En una manera sobrenatural But you have to believe it first Tú tienes que creerlo primeramente Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Oh, what a Savior Isn't He wonderful Sing hallelujah Christ is risen Oh, what a Savior Isn't He wonderful Sing hallelujah Christ is risen Oh, it's risen What a Savior Zание Dios va a cumplir Sing hallelujah You sing hallelujah ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Y sufriré! ¡Canta Aleluya! 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 ¡Canta Aleluya!